Cuando comenzó la temporada me di la tarea de querer encontrar una sensibilidad nueva que se adaptara al movimiento que traigo ahorita bien broken con el control y al mismo tiempo pudiera deletear con cadera, ya que se me dificultaba bastante el poder deletear con cadera. Así que estuve probando bastantes sensibilidades hasta que logré sacar un 17 kills con casi 4000 de daño en solos con una... bueno no estaba en solo, estaba con un compañerito, pero eso va a ser un gameplay para otro video. El punto es que eso sí es que estaba probando sensibilidades en las configuraciones avanzadas, así que estaba moviéndole a todo. Así que decidí ponerme mi nombre icónico Electrochito YouTube para jalar más gente a YouTube y que recuerden que estoy haciendo otra vez videos de Apex Legends y resulta que bastantes personas me estuvieron matando esos días porque evidentemente soy malo, acabo de regresar a jugar y soy efectivamente malo, solamente creo contenido chicos. El tema no está ahí, el problema es que entré a una partida y apareció Star Horizon, Star Horizon me había matado, no sé si van a estar viendo un clip de cuando me mató porque no sé si lo grabé en ese momento, pero resulta que Star Horizon me hizo una jugadota y me mató como dos o tres veces en las partidas que estaba jugando para sacar lo que es la nueva configuración. Evidentemente me mató por dos razones, por estar cambiando mi configuración y otra porque soy malo. El punto de esto es que me la encontré en Duos y la Horizon muy amablemente me dijo, I shit on you. En pocas palabras es como me cagué en tu hermana, tu jefa, tu mamá, tu papá y toda tu descendencia. Mierda en ti, mierda en ti, shit on you, mierda en ti, shit on you, mierda en ti. Shit on you. Obviamente yo amablemente le dije, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cheto, me presento. ¿Quieres un uno contra uno humildemente? A lo que la Horizon contestó, sure, amigo. Así que después de que esta Bangalore me metió todo el nepe por toda la boca decidimos irnos a campo de tiro. En el campo de tiro seleccionamos nuestras armas, obviamente yo estaba bastante nervioso porque tiene muchísimo que no juego 1v1s. Ah, no es cierto, me la paso jugando 1v1s a cada rato. Pero lo que sí le tenía miedo es que fue un jugador de control chetado con Stripe a Kronusen jugando 4-3 lineal avanzada completamente insanísimo, metiendo pura línea de 200. A eso le tenía un miedo bastante, bastante enfermo. Tengo miedo, señor. Tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. Así que le propuse dos armas bien Trikearts que son la R99 en la Wigman. Le dije nada más que utilicemos las miras y lo que es el cargador de las mismas armas para darnos en la mouse en el campo de tiro. Yo me estaba zurrando de mí. Aparte porque si volteamos a ver el banner de esta Horizon, la verdad es que tiene un banner como si fuera una cuenta de Smurf y se mueve bastante bien. Hace Super Glides, hace Wild Jumps, hace la Marometa Zapoteca Invertida, hace de todo. Esta Horizon estaba bastante rota y bastante broken. Así que lo único que podría pasar aquí es que fuera de mouse en keyboard y yo tuviera la ventaja haciendo de control, utilizando animas y explotándolo al 100%. Por lo que empezaron los 1v1s. Y repentinamente, a lo que pensé que iba a estar bastante, bastante complicado, ciertamente no lo estuvo. Los dejo con eso. Empezó el primer 1v1 y yo estaba un poquito nervioso. Pero empecé a meter unos buenos tiros con la Wigman, empecé a tomar la ventaja. Así que lo pusié rápidamente, deleteada con el 99 porque le hay másis rules. Lo vi en el suelo, simplemente le dejé colir a mis peditos un poco, me regresé a mi lugar y fui todo un caballero. Los modales forman al hombre. Para el segundo 1v1 ya me metí unos tiros muy buenos. De hecho, tenía ya las de ganar. Dije, este muchacho se está poniendo suculento y sabroso. Lo que él no sabe es que traigo los hacks legales, que es el control. Y también, evidentemente, lo mandamos al lobby rápidamente. No hicimos nada más que un bailecito de venado alterado y seguimos adelante. En el otro, la verdad es que sí me pasé de ñonga. Parecía que traía hacks, parecía que tenía el cronos en activado. Ya estaba el muchacho a un tiro y hasta yo le quería flexear. Diciendo, ay, te metes a tiro mientras haces un movimiento bien sexy. Pero bueno, para acabar este 1v1 le hice un antes muerto que sencilla. Y ya estaba en el lobby otra vez este muchachón. Para completar el 4-0 estuvo bastante cerdacio. Y es porque metí un tiro que ni yo me la creí. Él tenía casi todas las de ganar. Yo simplemente tenía un ángulo muy feo. Apunté y disparé. Y resulta que el muchacho se fue a atravesar a donde yo tiré el tiro. Para este 1v1 me la acerqué. Exploté la aim así al 100%. De hecho, fue donde más fallé brutalmente. Pero sí es cierto que ya aquí le había perdido un poco de respeto al señor Shin. Y me acordé que me dijo Shito en Yu. Así que le disparé un poquito a su cuerpo muertecito. Los 1v1 seguían y yo empezaba a ponerme cada vez más calientito. Empezaba a agarrar mucho más timing con la wingman. Empezaba a meter unos buenos tiros. A pactarle un poquito de respeto. Que llegó el punto que cuando estábamos en los 1v1 le hacía suficiente daño. Y él no me hacía absolutamente nada de daño. Que al momento yo de acercarme él se hacía como una zarigoya muerta. Así como no me dispares ya estoy muerto. Por favor, prosigamos. El punto es que mientras más 1v1 se iban pasando. Yo iba agarrando un poquito más de confianza. Me iba empezando a mover un poquito más. Y evidentemente la confianza mató a todos los maestros. Y ya vino y me mató. En este momento íbamos uno como contra mucho. Así que no me decepcioné. Lo aquieté con unos boquetos. A ver, tranquilo. Relájate un poquito. Que aquí dominamos. La wingman que andaba trayendo estaba bastante boring. Bastante decente. Hasta que nos empezamos a hacer un bailecito en la caja. Ahí donde él se empezó a mover como loco. Pero pues de nada sirve que te muevas como un chinicuil si no le pegas a nada. Él se movía, yo disparaba. Él se movía, yo disparaba. Hasta que me le puse la espalita en la colita y se la piqué todita. Solo hay un modo de saberlo. Yuchu del dedo secreto. ¡Mil años de muerte! Seguieron avanzando los 1v1. Empecé a hacer un movement más locochón, más extraño. Él se movía como un chinicuil. Mi aimací lo jalaba completamente. Y lo deleteaba sin que él me hiciera absolutamente nada de daño. Una vez el increíble Imperial Hall dijo, no importa cuánto te muevas, si no metes los tiros, no sirve absolutamente de nada. No voy a matar a alguien con mi movement. Voy a matar a alguien con los disparos. Porque evidentemente es un juego de disparos. Y sí, yo andaba arrasando con el señor Shin después de esto que nos había dicho, que nos había insultado o se había burlado de nosotros por haber estado probando sensibilidades y configuraciones en ese momento. Sin embargo, ya cuando estábamos bastante concentrados, estábamos haciendo bastante daño al señor Shin y estábamos matándolo bastantes veces. Por estar flexiando, por estar pasándome de chistoso, el muchacho me metió unos buenos tiros y también me recordaba a mi mamacita. Por lo que el muchacho era también bastante bueno. Repito, yo gané en el campo de tiro porque soy de control y los controles tienen mucha más ventaja en este campo de tiro. Aquí se unió un compañero y le dije, no te metas carnal, que ando resolviendo un asunto personal. En este 1v1 yo tenía mucho la ventaja y por andar flexiando me rompió el cuello como el exorcista. Y la verdad es que me mató, no sabía dónde estaba y ya me había picoteado por todos lados. En particular o en general, lo están viendo en este video todas las veces cuando él me mató y él se movía bastante, bastante bien. Pero obviamente estoy muy acostumbrado a jugar con gente de teclado que se mueve bastante, bastante bien. Y como yo hago estos movimientos, sé calcular la distancia y la trayectoria de estos mismos como en este clip donde él me hace un super glide y lo traqueo en todo momento. Yo lo respeto, así que le disforo un poquito ya para que se vaya al lobby, para que nos deje en paz. En todo momento creo que había una actitud de disrespect por parte mía, pero no era por nada malo, simplemente porque él nos había insultado primero. Y muchos 1v1 cuando él tenía la ventaja, yo lograba revertir. Y habían otros 1v1 donde el muchacho se aplicaba bastante, bastante bien y la verdad es que me pegaba unas tundas muy, muy buenas. De hecho, en este que viene me hace un baile completamente astronómico que no puedo traquearlo absolutamente en nada o en ninguna parte del movimiento. Me acaba, me destroza, me utiliza como su sexo servidora. Obviamente no fueron muchos los que logró hacer así, pero creo que los que me logró matar se vieron bastante espectaculares y seguramente estaré en TikTok próximamente. Ahí estábamos flexiando un poco con el movimiento a ver quién disparaba y se movía mejor. Les repito, no sirve nada moverte si no atinas tus balas y evidentemente yo las estaba atinando un poquito más. Después de esto el señor Sheet me pidió que cambiáramos de lado para que estuviera un poco más equilibrado. Porque mientras él me volvía disco con todo su movimiento, yo era volvía papilla con todo mi aim assist y es que el control estaba bastante broken y evidentemente el disrespect se hacía notar porque yo era todo un caballero. El muchacho me dijo, vamos a cambiar de lado, yo ahí me estaba cambiando de lado pero me empezó a disparar así que decidí calentarlo también un poquito y decirle, mira carnal, relájate, vamos a cambiarnos de lado por favor, necesito que estés tranquilo para que podamos hacer las cosas bien. Nos cambiamos de lado y creo que la situación no mejoró para el señor Shin y esto a veces te pasa por estar un poquito de hocicón al momento de jugar tus partidas. No debes burlarte absolutamente de nadie porque ya aunque te hagas el muerto está muy demostrado que una persona puede venir a aplastarte. Por eso yo desde que juego Apex Legends hay mejores jugadores que yo me quedo bastante callado y no digo absolutamente nada porque pueden venir a darme mis cachetaditas. Pero en conclusión siempre tienes que respetar a los jugadores que están en las partidas. Eso es lo más importante al momento de jugar y más que nada en esta comunidad de Apex Legends que se ha vuelto un poquito tóxica. Así que yo te recomiendo en lo personal es jamás meterte con el jugador que está en tu partida. Tú no sabes si en ese momento él está jugando en serio o simplemente está probando alguna cosa o está cambiando cosas en su configuración para así poder mejorar más adelante. O es un creador de contenido como yo que se la pasa grabando videos tontos a cada rap. Yo no tengo nada en contra del señor Shin y de hecho ya nos agregamos y somos amigos y prometimos jugar una que otra partida más adelante. Este consejo te doy porque creo que es muy importante. Cuando una persona esté hablando mal de ti en el campo de tiro o en la partida o tú hayas tenido un desempeño bastante malo durante el juego y estén hablando mal de ti. No te preocupes mételos al campo de tiros véganles una deletiendas bien buenas y vas a ver que dejan de hablar de ti tal como lo hizo el señor Shin. Que hasta amiguitos nos hicimos después de la calentadita que le metí con ese 200. Pues nada señores espero que este video les haya gustado y es con todo el respeto del mundo ya que siempre cuando viene una persona a pasarse de lanza uno tiene que defenderse y meter las manos al asador por él mismo. El señor Shin jugaba bastante bien y se ponía serio de vez en cuando pero obviamente acabamos ganando estos 1v1 como 200 a 4 o 200 a 5. Tuvimos la ventaja eso no nos hace mejores jugadores un 1v1 no demuestra absolutamente nada porque pues el aim así en este caso el control está mucho más broken y es muy diferente a jugar un 1v1 a jugar partidas en verdad. Si este video les gustó dejen un comentario acá abajo dejen un buen like dejen un me gusta comenten aquí abajo si le ha pasado ninguna situación igual donde hayan entrado a 1v1 contra alguien y los hayan humillado o ustedes los hayan humillado después de haberles hablado feo. Me despido cuídense mucho y antes de que me vaya quiero decirles señores que quiero abrir un canal nuevo de contenido solamente de anime. La gente que le gusta el anime por favor síganme en el canal de aquí abajo porque estaré subiendo videos resúmenes de series de animes que me gustan a mi. Seguiremos con Apex más fuerte se viene un videazo de 100 consejazos y espero próximamente seguir subiendo más videos. Cuídense mucho los amo a todos nos vemos.